Primero, por supuesto, agradecer la presencia de Carly Bianco en Trenquelauken una vez más. Ha venido varias veces en distintos momentos, con distintas cosas. Hoy es un momento importante para nosotros que estamos en la función pública y sobre todo para la gente que está esperando afuera, 350 escrituras. Creo que de las más grandes que hemos tenido en Trenquelauken, hemos entregado muchas escrituras, pero en esta cantidad de un solo saque, creo que es la primera vez. Así que, bueno, 350 soluciones, 350 certezas para las familias que estaban esperando, incluso algunas de larga data, como siempre, pero otras también muy nuevas. Vi que estamos entregando Procrear, seguramente de la primera tanda. Así que, bueno, por supuesto, es un día de alegría y también de agradecimiento a la provincia, a Carly que está presente haciendo esto. Mirá, es un programa que lanzó el gobernador apenas asumimos, se llama Mi Escritura Mi Casa. Que yo siempre lo cuento, en general, cuando hacemos algunas palabras antes de las entregas, cuando llegamos a la función, a la gestión, sacamos la cuenta, había 800.000 familias en toda la provincia de Buenos Aires que tenían hace 40, 50, 60, hasta 62 años hemos entregado escrituras de gente, 62 años de espera de su escritura. Y, bueno, el gobernador le pidió al ministro Alac que establezca un programa para avanzar rápidamente con la firma de escrituras, con la validación de los datos, con la confección de la escritura y, obviamente, con la entrega de las escrituras para, bueno, por lo menos ir reduciendo ese stock impresionante de gente, de familias de la provincia de Buenos Aires que no tienen su título de propiedad. En esta primera etapa estamos tratando de llegar a las 100.000 escrituras. Ya venimos entregando, la verdad, que miles y miles de escrituras. Yo, si bien no forma parte de mis competencias directas, me pidió el gobernador y me pidió el ministro Alac que, son tantos actos de entrega de escrituras, me pidieron que yo participe de algunos actos. Y, mira, nosotros siempre decimos, tiene beneficios afectivos, jurídicos y materiales, tener una escritura. Afectivos porque, bueno, la gente se queda tranquila de que esa propiedad ya es de la familia, que le queda a los hijos, que le queda a los nietos, y eso es una seguridad adicional para el conjunto de la familia. Jurídicos porque, bueno, una vez que uno tiene la escritura, nadie puede apropiarse de esa vivienda. Hay materiales, como decías vos, porque, bueno, una propiedad cuando uno la compra con escritura tiene un precio y sin escritura tiene otro precio, porque uno la puede poner de garantía de colateral para un crédito o para, bueno, de garantía para un alquiler de algún familiar, de algún amigo. O sea que tiene beneficios de distinto tipo, por eso el gobernador le dio tanta importancia y, bueno, todos le estamos dando tanta importancia. El ministro Alack instruyó a la escribanía general de gobierno, a la escribana Paula Sidoti, para que avance lo más posible. No hemos podido avanzar como hubiésemos querido por la pandemia, como nos pasó con muchas cosas, porque si bien este es un programa que se lanzó al principio de la gestión, la pandemia demoró muchísimo los trámites, por ejemplo, de toma de firma, porque no se podían hacer reuniones. Bueno, las dependencias del Estado durante bastante tiempo, sobre todo en 2020, cuando estaban las principales medidas de cuidado, no se podían hacer trámites personales, así que eso nos demoró un poco. Pero, bueno, ahora ya estamos, está normalizada la cuestión, bueno, por el programa de vacunación, por eso podemos hacer también actos masivos, porque antes tampoco podíamos hacer ni siquiera un acto de entrega de escritura masivo. Así que, bueno, ahora está el horizonte despejado, hay que seguir trabajando. Y yo siempre digo, era una cuestión de decisión política, porque no son trámites que requieran mucho presupuesto, la verdad. Es tomar un... son papeles, digamos, acá no hay que construir una casa, la casa ya está construida, está habitada por la familia, solamente hay que darle el título de propiedad. Y además entrega libre deuda. Si la familia tenía alguna deuda inmobiliaria provincial, eso, una vez que se le entrega la escritura, se cancela la deuda. Así que, bueno, también tiene que ver con familias que han esperado tanto y tanto tiempo alguna forma de compensación, una forma material de compensación de la espera. Por eso, es un acto de justicia, es eso.